Buenas noches estimados, estimados suscriptores de mi canal TecnologiSoft Quien les saluda es Adrián, creador del canal TecnologiSoft En esta ocasión vengo a presentarles un sistema de citas médicas Para sacar pues una cita médica de manera online En este caso lo puede realizar también el paciente Para generar recetas médicas Historias clínicas Registro de médicos Asignación de horario de trabajo del médico Y entre otras cosas más que vamos a ver enseguida Incluso pues para registrar la atención médica del paciente Si tienes una clínica o un trabajo de universidad Una tesis u otro Ya este proyecto puede servir pues de una O puede ser de gran ayuda para ti Ok, entonces vamos a comenzar Ya puse las credenciales Vamos a dar en entrar Y muy bien, cuando ustedes entran al sistema Les va pues a aparecer una pantalla de bienvenida De esta manera El que acaba de entrar Es el director Ya el director Ya como es como si fuese el administrador Aquí puede ver los pacientes atendidos Las citas que han sido anuladas Las citas que han sido anuladas Pero en este caso pues del día actual Ya La cantidad de pacientes que hay pues registradas en dicha entidad o en la clínica Médicos existentes Citas sin concluir y entre otros Aquí podemos ver todos los reportes Por ejemplo las citas Que han finalizado por cada año Ya por ejemplo en el año 2024 Tenemos dos citas Ya cuando es pues 2025 Ya va a haber otras citas registradas Y aquí se puede ver la comparación En qué año se han realizado más citas O sea han finalizado más citas médicas Lo mismo podemos ver aquí pues Las citas médicas finalizadas por mes Aquí está en el mes de enero por ejemplo Ya porque solamente tengo Registros de citas finalizadas en el mes de enero Ya Aquí también podemos ver la cantidad de citas finalizadas Por médico Ya En este caso de cada mes Por ejemplo el médico tal Del mes este A ver Por ejemplo esto sería del mes de enero Ya del mes de enero Y como podemos ver nosotros O sea este es por cada mes Por ejemplo el mes de enero Ya Aquí podemos ver A este médico Ya tiene dos Posiblemente cuando ya se registren Más citas médicas De otro médico Ya en este mes de enero Va a aparecer por acá Como solamente tengo uno Me aparece solamente de aquí Aquí podemos ver todas las citas Por estado de cada mes Ya por ejemplo en el mes de enero Tenemos citas pendientes Citas finalizadas Citas anuladas Ya Y acá pues Del día actual Se puede añadir más reportes estadísticos Si Si tú lo deseas Tú me escribes nada más a mi whatsapp Ya el sistema Pues Está en oferta Pero ha subido un poco más de lo que estaba Ya Tú me escribes pero no mucho Ya pero está en oferta Solamente para mis suscriptores Si Porque veo mucho que me escriben Ya por favor Si me vas a escribir Ya Ten en cuenta eso Ya que Debes estar suscrito a mi canal Es un requisito Para que tú Obtengas o adquieras La oferta del sistema Incluye código fuente Incluso te ayudamos a instalarlo En tu En tu máquina En tu laptop PC Para que pueda funcionar correctamente Ahora Si tú deseas que te ayudemos Pues a En un proveedor de hosting Ya O sea Instalarlo en un proveedor de hosting Que funcione correctamente Ya Esa es parte Ya Es algo muy Perdón Es muy aparte Ya Lo cual te estaré cobrando Pues algo extra Ya Te ayudo si En tu máquina Pues a que funcione normal Así como O sea De manera local Pero cuando ya querías Un proveedor de hosting Que funcione este sistema Un proveedor de hosting Ahí es algo adicional Ya Ok Entonces tú me escribes Nada más ahí A mi whatsapp Que yo estaré dejando En la descripción del video Ojo Debes estar suscrito Debes dar like A este video Nada más Ok Tú me envías esa captura Y yo te procedo A dar la oferta Con todo código fuente Del sistema Ya Muy bien Como podemos ver Aquí en el apartado De escritorio Se va a poder ver A todos los pacientes Que entran a triaje O sea En la clasificación De pacientes Y aquí pues A los pacientes Que van a entrar Ya para que se puedan atender Ya como todavía no hay Pues no me aparece Nada En la parte de configuración Datos de salud Puedes realizar copias De seguridad Restaurar los datos De sistema Ya En horarios de atención Tú puedes registrar Los días Que va A atender La entidad O sea La clínica Por ejemplo Aquí Aquí aparecen Los días laborables De la clínica Por ejemplo Lunes Martes Miércoles Hasta el domingo Lo cual tú puedes configurar E incluso los horarios También Ya Y o lo puedes decir Aquí que no va a ser Laborable Ya si le pones Que no va a ser laborable El día sábado Ya El sistema No va a funcionar Para sacar citas médicas En ese día Ya Ok Todo desconfigurable Del sistema En el apartado De gestionar Usuarios Tú vas a poder Crear un nuevo usuario Ya vas a poder Crear un nuevo usuario Ya Lo cual tenemos Tres tipos De perfiles Ya Creas y listo Ok Completan los datos Y ya se va a comenzar A registrar Ya Todo eso está validado Tienes que completar Pues todos esos campos Que te indican Después En el apartado De cédula De identidad Tú vas a agregar Un tipo de documento Por ejemplo DNI Registro único De contribuyentes O carnet de extranjería Incluso puede ver más Ya Y aquí le das en agregar Uno nuevo Ya acá escribes Ok Y ahí está todo validado En la parte de departamentos Agregas las ciudades De tu país Por ejemplo De Perú Una de las ciudades De Zancash Guano, Colima Trujillo Incluso puedes agregar Aquellas ciudades En este caso Te digo así Provincias Que pertenecen A ese departamento Y así sucesivamente Incluso puedes ver Por acá Las provincias Eliminados Por ejemplo Yo elimino Uno de ellos Vengo por acá O simplemente Elimino esto Lo voy a eliminar Se ha eliminado Vengo por acá Y aquí va a aparecer Todas las provincias Eliminados Temporalmente No es que sean Eliminadas De la base de datos Y aquí Lo volvemos a activar Listo Cerramos Y aquí vuelve a aparecer Como siguiente punto Lo que vamos a realizar Nosotros Ya Es en la parte De pacientes Ya Aquí Tú podrías registrar También a un paciente Ya Este es parte Del administrador Y del director En este caso Te hace gestionar paciente Y aquí registras Los datos Tipo de documento Distrito Provincia Departamento Ya Aquí puedes registrar Los médicos Ya Esperamos un momento Aquí está Ok Aquí está Aquí tú puedes registrar Los médicos Le das engargar uno nuevo Registras también El médico Incluso con su foto Ya Es muy parecido A la parte De pacientes Pero aquí hay otro dato Gestión de horario Lo cual tú puedes Asignarle O sea El administrador Puede asignarle Un horario Ya mediante Este dato De acá Vamos por acá Selecciona El día Ya como en este caso Ya tiene agregado Todos los días Solamente Por ejemplo Le falta para el martes Pero ya se le ha asignado Los días Ya por eso No me aparece nada Aquí para seguir agregando Pero Seleccionas el día O sea Tú creas el médico En caso que no tenga Los días asignados Aquí van a aparecer Y simplemente Selecciona la hora La hora de cierre Y el tiempo El intervalo de tiempo De atención De ese médico Ya por ejemplo En este botón De color celeste Podemos generar El horario del médico De esta manera Generar horario Y se genera El horario Y simplemente Lo das en guardar En este caso Puede hacerlo por aquí O también El mismo médico Puede realizar Ese trabajo Puede importar Sus horarios Mediante un archivo Excel El médico Aquí el administrador Va a poner Las citas programadas Ya Y por ejemplo Vamos a entrar Como Administra Perdón Como médico Ya Como médico Entonces El médico Cuando entra Al sistema Le presenta Esta pantalla Esperamos un momento Lo cual El médico Va a poder ver Un reporte estadístico De la cantidad De pacientes Atendidos Por mes De cada año Por ejemplo En el año 2024 En el mes de junio Cuantos pacientes Ha atendido Y así va a ir Pues mostrándose Por acá De todos los meses Del año Ya Ok Y por ejemplo También Aquí como te mencionaba El mismo médico Va a poder Pues añadir Sus días De atención O sea Sus días De trabajo De acuerdo Pero como en este caso Ya lo he hecho Fíjate Lo que tienes que hacer Es seleccionar Un archivo Excel Ya tienes que Seleccionar Un archivo Excel Acá Lo tengo En el escritorio Ya Y aquí Tu vas a ir Agregando Ya En este caso Se llama Días de atención O sea Tiene que agregar Exactamente Ese archivo Excel Ya Ok Una vez que tú adquieres El sistema También te voy a explicar Cómo deberían de ser Ese archivo Excel Ya Para que no tengas Problema con esto Ya Y ahora Tenemos O incluso te puedo pasar También el Excel No hay ningún problema Aquí tenemos Mis horarios Lo cual el médico Puede añadir Sus horarios Fíjate Lo que aparece aquí Son los días de trabajo Lo cual añade Desde ese Excel Ok Y después añadido Aparecen aquí Ok Fíjate Por acá Yo puedo seleccionar El día Y agregarle Un horario Manualmente O también Selecciono Un archivo Excel Por ejemplo Vamos a seleccionar Un archivo Excel Ya por ejemplo Sería por acá Horarios Atención Este de acá es Y le voy a dar In Importar Esperamos Un momento A ver Vamos a De nuevo Vamos a seleccionar De nuevo Ya Ahora si Ya Como Estaba interactuando Con el otro formulario Pues no No me Funcionaba Muy bien Ahora si Le damos en Importar A ver Por aquí Hay un error Bueno 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 Vamos a corregir Vamos a verlo Vamos a verlo Muy bien Como lo acabo De subir A un hosting Ya Esa parte No le probé En un hosting Bueno Vamos a verlo Vamos por acá Network Vamos de nuevo Importar Es este de acá Me marca un error Posiblemente Ah ya Es el Zip Archive Ya En este Zip Archivo NotFund Me dice Ay 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 Ya lo veo En este caso Pues todavía No está activado Lo que vendría A ser El zipeado O sea Yo le subía Un hosting Si pero Me falta Una configuración Todavía Ya Eso lo podemos Solucionar No es Sin ningún Problema Ya Ok Eso yo enseguida Yo lo soluciono Ok Muy bien Por el momento Lo voy a dejar ahí Lo que me importa Es que veas El proceso Ya Muy bien Ahora está Ahí están los horarios Lo cual tú puedes agregar También manualmente Por ejemplo Hoy ya es Estamos 21 Y estamos domingo Por ejemplo Vamos a agregarle un horario El domingo Ya Fíjate Vamos a agregarle un horario manual Nada más Por el momento Yo lo voy a decir 20 O sea A las 59 Hasta las 21 Y 30 Lo guardo Se agregó el horario Ok Ok Y fíjate Después de eso Aquí dice Pacientes en triaje Aquí puedes ver Confirmar asistencia Del paciente Puedes seleccionar Por fechas Ya por el momento No hay Pero fíjate Voy a salir del sistema Y lo que va a hacer Es entrar un paciente Fíjate Si eres un paciente nuevo Das en Regístrate Y agregas un paciente nuevo Con los datos Que te solicitan Aquí Una vez que tú ingresas Un correo Electrónico Válido Te van a enviar Un código Ya el sistema Te envía un código De 6 caracteres Para que tú Puedas confirmar O validar tu cuenta O activar tu cuenta Después vas a entrar O después Todavía vas a poder Entrar al sistema Para que puedas Sacar tu cita Ya el mismo sistema Te indica Cuál es el proceso Que tienes que seguir Para que tú puedas Sacar tu cita Por ejemplo Yo voy a entrar Con un paciente En este caso Pues de que ya Que ya existen En la base De datos A ver No me acuerdo Muy bien Creo que es este A ver Vamos de nuevo Ahí está Correcto Acabo de entrar Ahorita Pues al sistema Con un paciente Ya aquí está Entonces el paciente Una vez que ha activado Su cuenta Y ha completado Sus datos Ya Una vez que tú Te registras Como paciente Activas tu cuenta Con esos Con ese código De 6 caracteres Completas tus datos Que te solicita El sistema Y de ahí Todavía vas a poder Visualizar estos Menos que están Aquí a la izquierda Aquí puedes tú Consultar tu informe Médico Lo cual el mismo Médico Tiene que realizar Este trabajo Para que tú Puedas ver Ese informe Médico En pdf Incluso puedes Sacar tu cita Médica Por ejemplo Sacas tu cita Odontología Agendar cita Ya Esperas un momento Y listo Seleccionas el horario Por ejemplo Para las 8 y 59 Ya en este caso Para hoy día Ya Ahí está Y simplemente Pues puedes Seleccionar un servicio Por ejemplo Curación de caries Le das aquí Agendar cita Cuando das en Agendar cita Fíjate que ya Me dice que me han enviado Un correo De hecho si te envían Un correo Pero en mi caso Ya no lo voy a hacer No voy a ver el correo Ya pero si te envían Un correo Con el detalle De tu reserva Ya Listo Y acá aparece Una cita Aquí dice Citas realizados Lo cual puedes ver Todas las citas Que se han realizado Por ejemplo Aquí lo puedes dar En anular Ya Lo que no has asistido Si debe ser Anulas Y vuelve Y lo que está pendiente Es lo que está ahora Sales Ya Ya Puedes por acá Y ahora vamos a entrar Como Como médico Ya fíjate Acá ahora entra el médico Y ahora pues Vamos a A irnos por acá Lo que dice Pacientes de triaje O clasificación De pacientes Aquí dice Confirmar asistencia Y aquí tengo uno Confirmo la asistencia Esto realiza el médico Vamos a la otra pestaña Ya Aquí debería de aparecerme Ya el paciente Confirmado su asistencia Completar los datos De triaje Vamos por ejemplo Cualquier dato Y le damos en guardar Ahí está Ya acaba de completar Sus datos de triaje Y después Y después vamos a dirigirnos En el apartado Que dice Atención médica Por acá Ya tú puedes Registrar Ya La cita Del paciente Por ejemplo Vamos a poner Cualquier cosa Simplemente vamos a decir Prueba Del sistema Lo voy a poner Para todos Ya para no Demorar demasiado Simplemente lo voy a Asignar con eso Acá le digo Que no O sin especificar Nada más Prueba de sistema Aquí también esto Tiempo de tratamiento Y aquí lo vamos a decir A ver Por 5 días Y vamos a ir Vamos a registrar Por ejemplo Algo básico Acá también lo pongo Prueba de sistema Prueba de sistema Duración 5 días Cantidad Bueno 12 Ya Muy bien Entonces Te comento Que para registrar Este apartado De aquí Es para Generar la receta Electrónica Lo cual No es obligatorio Fíjate ¿Por qué? Porque digamos Que el paciente Ya Ya se ha atendido En la primera cita Puede ver Pero después El médico Ha dicho Que vuelva De que una semana Entonces En la segunda cita Ya no es necesario Pues posiblemente De que le genere Una receta médica Posiblemente Por eso Que esto De regenerar La receta Aquí Es opcional Aquí Dice indicar La próxima cita Por defecto Me dice Pues una semana Después Tú lo puedes Modificar Y solamente Demuestra Pues Pues En este caso Le estoy Indicando Ya que Solamente Va a estar vigente Hasta el fin De mes B Pasado de aquí Ya no Está desactivado Le voy a decir El día 29 Le damos en guarda Esperamos un momento Ahí vamos a esperar Está un poco lento Mi Mi internet Ya está Que como ha estado Un poco lento Mi internet Ya no es que Este mal Ya sino que Está un poco lento Mi internet Por eso Que no me acaba De salir el mensaje Vamos en pacientes Atendidos Y aquí está El paciente Atendido De acuerdo Ahí está El paciente Atendido Ok Entonces Si nos fijamos Nosotros por acá Ya podemos ver La parte de Receta médica Ya Esta es la receta Por ejemplo Ok Que se le ha Asignado Cuando venimos Por acá Entonces Vamos Por aquí Ya Ya se le puede Pues Crear El informe médico Aquí escribe Pues como parte Introductoria Ya Y en la siguiente Pestaña Ya pues El historial Por ejemplo Del paciente De acá Y aquí está Todo su historial Médico Lo cual va a poder Ver a detalle En el pdf Este es de ahora Vamos por acá Automáticamente Se descarga Y fíjate Esto vendría A ser su historial Médico Lo que hemos Registrado nosotros Ya Ok Muy bien Entonces Eh A ver Un momento Ya está Ok Entonces Ese sería El sistema Pues para Sacar citas Médicas Y a lo cual Contiene para Recetas Médicas Y entre otros Ok Si muestras Interés Escríbeme Ahí al interno Yo te voy a estar Ayudando Con las configuraciones Correspondientes Conmigo será Hasta aquí Pues Y mi whatsapp Estoy dejando En la descripción Del video Para que te comuniques Conmigo Ojo Los requisitos Que tiene que tener Es dar like Al video Y ser un suscriptor Del canal Me envías Esa captura Ya Y yo te voy a dar La información De la oferta Mientras No me envíes Esa captura Por favor No me escribas Ya Ok Es uno de los requisitos O si me vas a escribir Sin enviarme la captura Yo te voy a dar El precio normal Que es de 2000 dólares Es el precio normal Pero si tú eres Un suscriptor De mi canal Le has dado Like al video Me envías Esa captura Acceles a una oferta Muy especial Es una oferta Muy bajo Con todo código Fuente Incluso Aprovecha Te ayudamos Con la configuración Ok Con eso Quedamos Conmigo Será Hasta un Siguiente Video tutorial Nos vemos